Sarah Jane Robinson, nacida el 26 de mayo de 1838. Ella es mejor conocida como The Bustion Borgia, fue una asesina en serie de descendencia irlandesa, la cual envenenó a miembros de su familia y a otras personas desde 1881 hasta 1886. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de mi canal Mundus Notes. En este video seguiremos con nuestra serie favorita. Sarah Jane Robinson nació en Irlanda y emigró a Massachusetts con su hermana cuando tenía tan solo 14 o 15 años de edad. Ella se casó con un hombre llamado Moses Robinson en julio de 1858. Durante su matrimonio tuvieron ocho hijos, cinco de los cuales sobrevivieron a su infancia. Sarah se convirtió en miembro de la iglesia metodista de Cottage Street. Es ahí donde conocería a su futuro socio del crimen, Thomas Smith. Él era un destacado líder de la iglesia y un ex superintendente de la escuela dominical local en Hyde Park. Ellos dos eran muy conocidos por la comunidad. Por otro lado, el esposo, Robinson, evitaba el pago de alquiler y facturas al cambiarse de dirección constantemente. Entre 1881, varios miembros de la familia de Robinson murieron de manera misteriosa por enfermedades extrañas, las cuales todas ellas tenían el mismo síntoma, un dolor en el estómago y vómitos. En cada ocasión, los enfermos fueron atendidos por Sarah Jane, quien supervisó la administración de todos los medicamentos. Cuando las víctimas necesitaban un doctor urgentemente, Robinson llamaba a un doctor diferente cada vez, siendo muy cuidadoso y cauteloso para no levantar sospechas. Curiosamente, todos los fallecidos, excepto Oliver Slipper, tenían seguro de vida. El arrendador de los Robinson, el señor Slipper, enfermó y fue tomado en cuidados por Sarah. El doctor Slipper murió por una enfermedad que se tomó como cardíaca. Sarah les cobró 50 dólares por los servicios de cuidado y la familia le sugerió que le perdonarían un mes de alquiler. Ella aceptó. Sin embargo, su familia descubrió que faltaban 3 mil dólares de su apartamento. Aunque nunca se comprobó, se asumió que había sido Sarah. Las muertes de la hija mayor de Robinson, Elizabeth, de 24 años, y su sobrino de siete, Thomas Friedman, ya habían causado sospechas y estaban bajo investigación. Sin embargo, cuando su hijo William se enfermó con los mismos síntomas, empezó el punto de quiebre. Él murió, pero antes dejó como pista la culpabilidad de su madre, de Sarah. Por esa señalización, el doctor White conservó un pedazo del estómago de William para un análisis, el cual reveló grandes cantidades de arsénico. El doctor, al saber eso, informó a las autoridades, las cuales rápidamente arrestaron a Robinson y a Smith. En octubre de 1886 fueron acusados de los asesinatos de William y Lacey y todos se declararon inocentes, de todos los cargos. Luego, sorprendentemente, en enero de 1887, el gran jurado reveló cuatro acusaciones más contra Sarah Jane por los asesinatos de Oliver Slipper, el esposo de Sarah, Moses, su cuñado, el príncipe Arthur Friedman y el pequeño Thomas Friedman. Durante toda esa prueba, Robinson trató de fingir locura, pero esto fue refutado más tarde por el doctor Kelly del asilo McLean. Antes de que comenzara el juicio, el fiscal general A.J. Walterman presentó pruebas desestimando los cargos contra Thomas Smith y Charles Beers. El 13 de diciembre de 1887 comenzó el juicio contra Sarah Jane por el asesinato de su hijo, William. El juicio de seis días fue seguido por 24 horas de deliberación del jurado. El 6 de febrero de 1888, Sarah Jane fue juzgada por el asesinato de su cuñado, el príncipe Arthur Friedman. El 11 de febrero de 1888, Sarah Jane Robinson fue declarada culpable de asesinar al príncipe Friedman y condenada a muerte en la horca. Al año siguiente, cuando la casa de Robinson ya se había vendido en una subasta y el nuevo propietario estaba haciendo mejoras, se descubrió una caja de veneno para ratas dentro del horno, en un agujero de la pared del sótano, que rápidamente se amarró a Robinson. Después de que se anunció su sentencia y a pesar de que la mayoría del pueblo la despreció, se inició una petición para conmutar la sentencia de Robinson. Aunque el consejo del gobernador supuestamente estaba en contra de tal decisión, luego decidieron conmutar la sentencia por cadena perpetua. Para sorpresa, tanto de la prensa como de los ciudadanos de Boston, Robinson murió tras las rejas el 3 de enero de 1906. Todas menos una de las víctimas de Robinson fueron envenenadas con el objeto de cobrar el dinero del seguro. Ella envenenó a Oliver Slipper, el propietario de las viviendas de 72 años, envenenado el 10 de agosto de 1881. Moses Robinson, su esposo de 45 años, envenenado el 25 de julio de 1882. Se alega que Moses, que vivía en Cambridge, murió debido a beber agua fría después de sobrecalentarse. Esto fue impugnado por la compañía de seguros que se negó a pagarle un centavo a Robinson. Luego se mudó a Cambridge. Emma M. Robinson, su hija de 10 años, envenenada el 6 de septiembre de 1884. Annie Freeman, su hermana, alrededor de 45 años, envenenada el 28 de febrero de 1885. El príncipe Arthur Freeman, cuñado de 33 años, envenenado el 27 de junio de 1885. Después de la muerte del príncipe, Robinson adoptó a su hijo y recibió los 2,000 dólares por los que estaba asegurado para cuidar al niño. Elizabeth Lacey Robinson, hija, 24 años, envenenada el 22 de febrero de 1884. Thomas Arthur Freeman, su sobrino, el hijo del príncipe, 7 años, envenenado el 23 de julio de 1886. William Willie Robinson, su hijo de 22 años, envenenado el 12 de agosto de 1886. También se alegó que Robinson podría haber intentado envenenar a más de 1,000 personas poniendo arsénico en el helado ofrecido en un festival en la escuela dominical en junio de 1885. Sin embargo, esto fue rápidamente descartado. Y bueno, eso ha sido todo el video de Sarah Jane. Un caso sumamente interesante y muy preocupante en el sentido de asesinar a tu propia familia y que hay personas que realmente lo harían solamente por dinero, por unos cuantos centavos, como fue el caso de su cuñado, su sobrino, sus hijos, su esposo y todo para salirse con la suya. Pero bueno, vamos a abrir este espacio, su espacio, el espacio de los mártires y bueno, vamos a mandar un saludo, como siempre, a Natalia Meneses Ríos, la cual nos comenta en el video pasado. Fíjate que justo tengo una tarea de criminología sobre la vida de él, de John Wayne Gacy, el video anterior, subido a este. Cayó como anillo al dedo tu video, nuevo sub. Pues bueno, muchas gracias y las coincidencias que son muy graciosas, pero bueno, qué bueno que te cayó como anillo al dedo. Espero te haya dudado el video un poco y bueno, gracias por ese sub y ahí estamos. Un saludo y bueno, si quieren, cualquiera que nos esté viendo, un saludo o algo por el estilo, escríbanos en la caja de comentarios y lo leeremos. Otro que nos comentó fue Joseph López de Besa, la cual comenta, de los peores asesinos de la historia de los Estados Unidos. Efectivamente, digo, todos los asesinos tienen, bueno, todos los asesinos son peores por el hecho de matar gente, pero este en sí, el vestirse de payaso y que precisamente lo hacía para atraer a los niños, a los jóvenes y poder asesinarlos. Recordemos que su víctima más joven fue de 14 años. Sumamente interesante este tipo de psicología del asesino y bueno, hay que seguir investigando. Hay muchos casos más de asesinos en serie que igual. Algún día era un video de él, Garavito, si no mal recuerdo, el cual asesinó a niños pobres, pero bueno, una cantidad abrumadora, 300 creo que era su cantidad de asesinatos, una cosa colombiana, creo que era. Bueno, es un video que haremos pronto, eso sin lugar a duda, pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Les recuerdo también que me pueden agregar en Facebook, ahí abajo está el link, en Mundus Nox, tal cual. Ahí subo, bueno, publico los videos, algunas cosas y también podemos estar más en contacto. Si quieren recomendar, si quieren sugerir un tema para tratar en un video, pues ahí me pueden escribir, ahí estoy más al pendiente. También me pueden seguir en Instagram, ahí está abajo en la caja de comentarios y también en Twitter. Creo que los que estoy más activo es en Twitter y en Facebook, pero ustedes, bueno, creo que Facebook es más como de tú a tú, entonces creo que es mejor ahí agréguenme para estar más en contacto y bueno, compartan el video si es que les gustó, compártanlo para que seamos más. Últimamente estamos creciendo bastante, entonces por favor compartan el video y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.